¡Suscríbete al canal! Claro, es que eso tiene que cansar un montón cuando se te echan las 380 libras de Gueliver encima. ¡Oh, lo trabaja ahí a las zonas blandas, que ahí hay bastante! ¡Ahí no se puede fallar! Hay que apuntar ahí a la zona blanda. Y ahora va por él. Shaney lo encuentra, se enredó con las cuerdas y está recibiendo a corta distancia. Y Loper también. Vamos a los segundos finales de este primer asalto. En la división de los pesos completos. Lo cansado que debe estar Gueliver en este momento ya. Tornó 370 libras para este peleador. Por cierto, le di 19. Le di a Shaney 19 en el primer episodio. Tranquilo para él. Ya le dijeron, tú ataca las zonas blandas. Estamos en el segundo asalto de una pelea pactada a 8 vueltas. El Loper ahora, este Gueliver. Combinación. Y Shaney que tiene que no volverse muy loco porque nunca ha pasado del sexto round. Esto va a 8 y Gueliver es un tipo muy experto que sabe administrarse para llegar a la distancia. Sí, y ya decía que... Hasta le cierra el ojito y todo. Y ven como... Cabezazo. Después Baile abalanza el cuerpo. Se lo... Dice, bueno. Quieres ver cuánto peso aquí tienes. Bueno, en la derecha ahora de Shaney. Él solito se va ya. Y a ver, parece que tiene problemas, ¿ah? Dice que le conectó bajo. Y ahora van nuevamente en la esquina. Shaney va por él. Upper con venenoso, muy bueno. Se tiene que amarrar. Y hay un dolor que tiene Gueliver, ¿ah? Hace un gesto de dolor volviéndose a marcar hacia la... Hacia la zona de la ingle. Como la pierna derecha, ¿no? Como que se está tocando la pierna derecha. Sí, parece como que le hubieran aplicado un calmante en el muslo. Bueno, estábamos hablando, Julius, 22 meses, ¿no? Que no peleaba. Sí, le habrá dado un calambre o alguna cosa, quizá. Pero bueno, ese experto... Y ahí parado prácticamente, ¿ah? Sí, tiene que aplicar la experiencia ahora. Lo está haciendo, echarse encima, trabar un poco el combate, agarrar un poco de aire y pa'lante. Y ahí va a la derecha. Eras tú. La han vuelto a llamar, le han hecho, tú quieres pelear, pues si quieres pelear, peleas. Asalto número cuatro. Así que, Shaney... Va a tener su buena sesión de parring aquí. Y le dice de todo, le sonríe. Es cierto que le ha aguantado de todo, Chava. Le ha aguantado la derecha, le ha aguantado los ganchos de izquierda. El Loper. Sí, le hace falta ritmo de combate a Shaney, a Cassius Shaney. Es cierto que está incrementando de alguna forma su nivel. Está incrementando un poquito más su boxeo, pero sí le ha faltado para mí. De cualquier forma le alcanzó para otro 19. Y bueno, pues tiene que soportarlas. Y bueno, y castigo tampoco recibe mucho, ¿eh? Luego el tipo se detiene bien. Te digo que no tira a Julius. Sí. El médico dice que la paren, que la paren. Ya, ya, ya. Tiene que acabar. Boleto gratis al país de los sueños. Cortesía de Cassius Shaney. Y ahí dice, disculpen a todo el mundo. Lesionado.